Están pidiendo que haya funciones en unison como órganos de gobierno sobre un consejero estudiantil ante autoridades universitarias. ¿Esto sería dentro de la reforma a la ley 4? ¿Están pidiendo a ustedes que se abra esto? Jonathan, buenos días. Así es, buenos días Alberto. Primero que nada, muchas gracias por el espacio y felicidades porque me enteré que mañana se cumplen nueve años de proyecto. Nueve años ya, fíjate, dando lata aquí. Muchas felicidades. Gracias. Es un tema sobre las representaciones estudiantiles ante los órganos colegiados de la universidad. Cómo un estudiante puede intervenir en las decisiones que se toman dentro de la unison. ¿Y cómo puede ser? Puede ser primero en base al funcionamiento. Primero hay que entender el funcionamiento de la Universidad de Sonora. La Universidad de Sonora es una institución autónoma y de servicio público. Cuenta con personalidad jurídica y capacidad para autogobernarse. Puede elaborar sus propios estatutos, sus reglamentos, su normatividad, administrar sus bienes y recursos. Además que ejerce la libertad de enseñanza, como bien lo sabemos, la libertad de investigación, la libertad de difusión de la cultura, pero siempre aplicará sus recursos en su gestión a la normatividad correspondiente. De eso se deriva aquí, de hecho aquí lo traigo, esta es la ley número cuatro orgánica de la Universidad de Sonora. De los noventa, sí. Ajá, de mil novecientos noventa y uno y el Estatuto General. De estos, Luis Alberto, se derivan sus cuatro órganos de gobierno, sus cuatro órganos colegiados. El primero es la Junta Universitaria, su órgano personal es el rector, jerárquicamente es lo más elevado. Luego viene el colegio académico, siguen los vicerectores. Luego el consejo académico, los directores de las divisiones. Luego un último y cuarto consejo divisional, en el cual me encuentro yo como consejero estudiantil, donde su órgano personal son los directores de carrera. ¿Y qué están pidiendo ustedes? Lo que estamos pidiendo en este momento, lo que se pide es más representación estudiantil. Un poco de más representación estudiantil dentro de los órganos colegiados. Porque si bien sabemos, en mi caso, yo represento al Departamento de Derecho. Soy el representante de las autoridades del Departamento de Derecho. En lo personal soy la voz, oficialmente la voz y el voto ante las autoridades. Soy el encargado de defender los intereses y demás derechos universitarios de todo el estudiantado, ante el pleno, en este caso, del honorable consejo divisional. A mí me toca alzar la voz y estar al pendiente. Lo que se pide es un poco de más espacios. En lo personal, a mí me toca representar al departamento más grande de toda la Universidad de Sonora, que consta de alrededor de 3,000 estudiantes en la planta estudiantil. ¿Los de Derecho? Los de Derecho. Hay departamentos que constan de menor número. Entonces, a mí me gustaría tratar de hacer un análisis, porque en mi caso yo soy un solo representante, siendo que se podría dar el número de estudiantes y aplicar más representantes. En el caso de Derecho, si somos 3,000, pues hacer algo proporcionalmente, que sean tres representantes. En el caso, por ejemplo, un departamento chico de ahí de la universidad podría ser, por decir, una sociología, que no tiene tanta planta estudiantil, pues que sea un representante de sociología. Pero tratar de equiparar en ese aspecto. ¿Pero sería para votar? ¿Sería para que ellos, por ejemplo, los estudiantes puedan votar por el rector también? De hecho, sí, es lo que se está pidiendo. Así que puedo platicar lo del caso del rector. Específicamente en la ley 4, lo que se pide reformar en la ley 4 es prácticamente debilitar al rector. Porque el rector, si bien sabemos, está integrado en la Junta Universitaria, que son 14 miembros, donde la Junta Universitaria es quien vota, quien va a ser el rector. La ley menciona que deben de ser cinco personas del personal académico que integren la Junta Universitaria. Pero quedan nueve que son externos a la universidad. Es de lo que se queja la comunidad. Porque son personas que están tomando decisiones. Sin consultar. Ajá, que están tomando decisiones y no están directamente dentro de la universidad. Priscila, una pregunta última. Sí, es difícil que los jóvenes y los estudiantes se abran espacios en este tipo. Porque una cosa es que digan que, como que la institución diga que ustedes pueden, pero para ustedes, ya que están en esto, es difícil que los tomen en cuenta y encontrar su lugar. En este momento sí está la representación, pero estamos pidiendo más. En mi caso, sí se nos toma en cuenta. Sí se nos toma en cuenta en los órganos de gobierno, pero sí queremos más representación. Que haya más número de estudiantes tomando decisiones, más número de maestros, más número de trabajadores. Yo digo que hay que hacer, que la reforma hay que hacerla correctamente. Se debe hacer en base a fundamentación y la debida motivación. En este caso, yo digo, sí a la mayor representación de estudiantes dentro de los órganos colegiados, sí a la mayor representación de maestros dentro de los órganos colegiados, y sí a la mayor representación de trabajadores dentro de los órganos de gobierno. Pero, con responsabilidad y con la debida fundamentación y motivación. Pues muy interesante, la verdad, Jonathan Silva, qué bueno que los estudiantes se estén moviendo para que sean más tomados en cuenta. Es decir, yo creo que las instituciones también tienen que evolucionar, y siempre se ha criticado eso en la universidad. La elección de rector, ya los estudiantes no son tomados en cuenta, y en muchas otras cosas. Yo creo que desde la universidad se deben de formar liderazgos y gente informada también en torno a lo que ocurre en la escuela. Ahí está Radio Universidad, por ejemplo, donde pudieran tener también más representación los estudiantes. Que aquí hicieran los de la, por ejemplo, los de comunicación. Me hubiera encantado a mí haber tenido voz, por ejemplo, para los cambios en todo el sistema de radio y televisión de la Universidad de Sonora. Yo creo que es bueno que ustedes lo exijan. Así es. Gracias, estimado. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenos días. Hay que darle seguimiento a este tema. Está interesante. Corto y volvemos con comentarios de la audiencia. Gracias.